Lavar y pelar el vegetal, realizar cortes en diagonal con el cuchillo de Jeff para obtener rodajas sesgadas. Para obtener este corte se deben redondear los bordes de las rodajas. Utilizar un acanalador para cortar surcos de una cierta distancia entre sí a lo largo del vegetal. Es utilizado para mejorar la estética de los mismos. Cortar un vegetal que sea canalado con un cuchillo de Jeff. De esa manera se obtendrán flores, que se utilizarán para la decoración de platos y bandejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!